¡Pero concha de su madre! ¡Qué calor, cojudo! ¡Está haciendo frío! ¡Mira calor! ¡Mira cómo sudo! ¡Chucha! Igualito a la voz de Beto. ¡Veronica! ¡Buenas noches, basuras! ¡Así, no! ¡Ah, que me metían! Tengo que hacer más cosas que hablar estupideces. Jamás pensé tener mil personas viéndome las estupideces que digo. ¡No hay gente, weón! ¡Para eso aparezco, weón! ¡Para eso aparezco con mi lámpara para conchas para que me ilumine, para que no haya gente! ¡No me voy, weón! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Qué horrible entrevista! ¡Perdóname! ¡Bórrala! Ni siquiera me considero politólogo porque creo que yo estudié ciencia política y eso me da un carnet de decir yo soy politólogo y cuando lleno las fichas de los hoteles pongo politólogo cuando ponen profesión y cuando voy a un banco y me ponen profesión digo que soy politólogo, lo cual le genera problemas a las cajeras porque nunca saben qué poner, ¿no? No tengo que decir periodista. Pero yo no soy politólogo en el sentido que yo no ejerzo la ciencia política de manera académica que creo que es como la manera en que en teoría debería ejercerse. Yo dejé la academia hace mucho tiempo, o mejor dicho la academia me dejó a mí porque yo quería ser académico pero al final no lo logré. No me consideraría un politólogo y yo no sé si los otros politólogos me considerarían como tal. En todo caso son mis amigos, ¿no? O sea, porque estudiamos juntos o porque, bueno, pues compartimos temas, pero creo que si uno va a buscar temas de interés o temas serios o aprender algo o conocer algo mejor tendrían que buscar a cualquier otra persona que no sea yo. Quizá lo único que yo hago es decir de manera un poco más coloquial lo que otros han dicho o lo que otros seguramente piensan o lo que yo mismo pienso. Ahí en el sentido sería que la coloquialidad del lenguaje y quizá como yo no soy politólogo tampoco tengo que ceñirme a determinadas reglas que tendría que ceñirse un politólogo entre comillas normal. Es decir, mi ascripción académica no es a la universidad, no es centro de investigación. Como si yo digo, uy, ese engorsista me llega al huevo y yo fuese un profesor de universidad me podría ser muy costoso, ¿no? Si yo estuviese afiliado al IEP y diría, uy, el ministro de Economía me llega al pincho y le pongo un apodo generaría un serio problema a mí porque represento a una institución. Pero como no represento a nadie, solo a mí mismo, tengo la licencia para decir esas cosas. Yo creo que ahora esos politólogos o algunos, o en todo caso mis amigos, piensan lo mismo, piensan parecido o dirían lo mismo que yo pero por sus ascripciones institucionales no lo pueden decir, ¿no? Entonces, creo que eso en todo caso es quizá un punto distinto. Que no tengo ninguna afiliación institucional, ¿no? Y eso me permite decir cosas con mayor libertad. Puedo decir lo que pienso y creo que generalmente tengo como la licencia de decir algunas cosas y creo también que en el espacio de internet que tengo hay como la creación de un personaje que quizá no soy yo de manera cotidiana pero que se puede expresar así también. No hablo así todo el tiempo. Yo, tristemente, soy una persona aburrida como ahora que digo tristemente y no, y uso adverbios y hago oraciones largas y miro al vacío. Entonces también puedo ser bastante aburrido. Este, pero creo que uso la cuota de lisuras normal. Quizá, quizá cuando estoy transmitiendo y hablando de coyuntura hay una cosa que me molesta, que es, me molesta tomarme en serio ese tipo de cosas. Me molesta tener que hablar de eso con una seriedad impostada. Y eso quizá, se ríe, por ejemplo, a esa señorita. Está mirando cómo se ríe usted. Este, esa seriedad impostada quizá me enfurezca, quizá me enfurezco hablando de coyuntura. ¿No? Este, pero, pero creo que una buena cantidad de personas habla así de su vida cotidiana, ¿no? Quizá no con tanto énfasis. Pero no creo dar más lisuras que el promedio de gente. Pero bueno, el personaje público ficticio, este sí. ¿No? Que es una faceta de mí, pero no soy así todo el tiempo. Tristemente. Pedro Casillo se reúsa a rendirse a que hacemos hoy en sede de fiscalía. O sea, de hecho, de hecho, no habló. Pero fue a la fiscalía, Pedro. Yo haría lo mismo, porque hoy día es la mañana, Pedro Casillo, fue a la fiscalía a las 9 de la mañana. Te lo voy a contar así. Tu amigo Moya se levantó temprano, 9 y 25. Entonces me levanté, ¿no? Miré al techo. ¿Qué habré hecho? No sé, me habré tocado, ¿no? Mi cuerpecito, ¿no? Me quité mis legañas, prendí la tele. Leé, gracias, gracias, Javier, con 600 personas. Una lucana, me pongo. Y me estoy, ya estoy mirando la tele y de repente pongo RPP y aparece Pedro Casillo caminando. Y yo, ¡chucha! Bueno, ganó por suerte. Ahora, hay un argumento de resentimiento que no es mío, que estaba leyendo ese punto interesante, ¿no? Diciendo, bueno, sí, pues somos resentidos y qué. Pero entiendo que no lo estoy usando en este caso la verdad resentido con esa connotación. En el caso de Casillo, ¿no? Solamente un mal presidente. Bastante malo, por cierto, ¿no? Que ganó de suerte, sí. Pero muchos en el Perú, antes que él, han ganado también por chiripa. Así que, tú vas bajando, pues, ¿no? Como una ladera, ladera, y de repente la ladera se va haciendo más ladera, no. Pero como una bajadita, ¿no? La bajadita es cada vez más agresa y más agresa y más agresa. Y luego, ¡ay, carajo, cómo subo! Sí creo que estamos unirnos un poco más. Pero, mira, hace 15 años yo era más pesimista que ahora, porque mi visión ideológica me hacía sentir que estamos en un Perú muy, este... Que me disgustaba mucho. Un Perú que me hastiaba mucho. Y 15 años después yo digo, ¡oh, ese Perú no estaba tan mal, güey! ¡Puto, no estábamos tan mal! Ahora que lo pienso, ahora estamos jodidos. ¿En ese momento? Bueno, no me gusta nada. ¿Qué me gusta? Tenía que gustarme mi vida en primer lugar. No creo que me guste mucho. Me dices, ¿qué es lo que más te gusta ser peruano? ¡Nada! ¿Qué es lo que más sabes ser peruano? ¡Nada! Soy peruano, ¿y ya? Y soy peruano, me guste o no. Y tengo cosas de peruano, modos de peruano, una historia como peruano, una manera de pensar determinadas cosas como peruano, un paladar. Claro, entonces no hay algo que yo diga, esto me enorgullosa, pero no. Y cuando estaba fuera del Perú, lo he odiado con firmeza, he dicho, ¡carajo! ¿Cómo puede ser posible que eso sea así? En el Perú todo está talagüevas, ¿no? ¡Qué ganas de no volver nunca! Así como diría la canción. Este, porque realmente hay cosas que son hasta las huevas, ¿no? Este, pero una vez que vuelves, o una vez que vuelvo, aún así odiándolo, es mi casa. El olor de la p***, los olores. Odias a tu familia, pero lamentablemente es tu familia, pues, ¿no? Y algo compartes con ellos. Y es un poco eso, cuando se fuera del Perú, no lo... No lo extraño, pero escribo de él. Yo diría primero que no sé, que por suerte los coletólogos no tienen que predecir nada, pero... En general tampoco me gusta la gente que como que va dando recetas de algo que sabemos que no tiene como resolverse. ¿Cómo salimos de esto? No sé. No sé. ¿Lo ves posible? Lo veo bien difícil. ¿Va a ser algo para que salgamos de esto? No tengo cómo. Lo único que... No tengo cómo. A veces que me dan ganas de dejar el programa, abrir mi Word y ponerme a acabar de una vez la novela que tengo pendiente. Este... Es un acto genial de egoísmo. Y podría hacerlo. Lamentablemente no puedo porque... Porque lamentablemente, te duro, me... Debo estar informado de lo que pasa. Y no puedo desconectarme en la política cotidiana. Me encantaría desconectarme, pero no puedo. Hay un placer morboso en seguirlo. De por eso usted dice esa política. Pero desearía realmente decir, ¿sabes qué? Me importa. Y sentarme a escribir. Y sin ninguna culpa. Pero no puedo. No puedo porque... Pasar morboso en seguirlo y en darle vueltas. En estos días del AI Festival, o el AI Festival, he visto a más gente, he visto a más amigos que en el último año. No, porque todos están acá. Para que luego digan que es un argolla. Es terrible. Y me doy cuenta que soy un quejón. Qué horrible entrevista. Perdóname, bórrala. Soy un quejón. No me gusta nada, ¿no? Padres separados, pero que nunca llegaron a casarse. Entonces yo me ahorré el trauma del divorcio porque simplemente nunca estuvieron juntos. Entonces, mientras mis amigos iban pasando el trauma de la separación de sus padres, con peleas, yo era como... Un colegio burgués católico de hombres donde básicamente te encuentras que es darwiniano, ¿no? O sea, él sobrevive o el más fuerte o el más gracioso o el que tiene mejores notas. Y como todo colegio católico, justamente los valores que encuentras son los contrarios, ¿no? Twitter se ha vuelto a nivel mundial en una aplicación con tremenda influencia política. No hay político que no tenga Twitter. Los ministros en el Perú llegan al carro y sale en su Twitter al día siguiente. ¿Que eso sea representativo? No lo creo. ¿Que eso sea mejor que antes? Tampoco lo creo. Lo único es que ahora hay gente como más común y corriente que puede tener un nivel si no de influencia que puede quizá insultar directamente a alguien o confrontar directamente a alguien con poder y a tu reconocida. Y puede ser que lo haga y tenga 10 seguidores y no pasa absolutamente nada. O puede ser que lo hagan como yo que tiene muchos más y genere guisadito. Sí. Pero obviamente yo no creo ni que sea representativo ni que sea mejor que antes. Ni que sea más democrático. Tampoco lo creo. Creo que realmente puede ser una mejor respuesta, sí. Pero no sé si sea mejor. Puede ser un agora caníbal también. O sea, en general creo que más allá de la frase claro, en el Perú es un país evidentemente desigual en el cual hay determinados privilegios a los que uno accede por determinadas razones. Uno de ellos es la etnia, ¿no? Nacer blanco con rasgos blancos en el Perú te genera ciertos privilegios con respecto al resto. Terminados apellidos, redes sociales, redes familiares, grupo de amigos, colegio, lugar de nacimiento, incluso, ¿no? Una cosa tan azarosa como lugar de nacimiento. No es lo mismo naciste en San Isidro o naciste en Miraflores que naciste, no sé, en Pongámosle Paruro, Pongámosle Chumivilcas y ya te genera mucha diferencia porque eso condiciona dónde vas a estudiar tu escuela primaria, dónde vas a estudiar posiblemente tu escuela secundaria. También depende posiblemente de cuántos padres tengan tus padres, a quiénes conozcan tus padres, qué color de piel vas a tener, tu acento porque también allí hay un aspecto sociolingüístico, el acento que tú tengas, la manera de interactuar con el resto, cuántos rosas han tenido con determinadas personas. Todo se influye finalmente, ¿no? Y hace que algunos tengan una posición de arranque mucho más sólida que otros, mucho más beneficiosa que otros. Algunos les puede generar culpa y ahí pueden terminar hablando seguramente de pueblo porque, bueno, pues la culpa de tener haber tenido determinados privilegios los carcome. Yo nací con privilegios pero por supuesto, ¿no? Estudié en un colegio privado, en una universidad privada, estudié en un profesional en el extranjero, más allá de que haya sido casual o no, que haya tenido una cuota de mi esfuerzo y talento que no creo, es porque nací con relativa suerte, porque nací con una mamá que tenía y un papá que tenía los recursos para pagar eso. Eso no dependió de mí. Yo no escogí mi mamá o no, hubo un concurso de a esta simiente le vamos a otorgar ese padre. Totalmente casual. Aquí, aunque estamos en un festival de literatura, ese argumento de yo le doy mi voz a otras personas. No hay un aumento poético o literario en el cual alguien dice yo le voy a dar mi voz literaria a los desposeídos. Yo no creo que eso necesariamente sea posible. Tu voz literaria es tu voz. O sea, la puedes otorgar a otra persona porque no te vas a transmutar en esa persona. Tú le puedes dar eso sí cabida a lo que piensa, a cómo se expresa y eso le puede dar una mayor visibilidad a eso totalmente. Pero, por ejemplo, cuando le quiero otorgar mi voz a esas personas es como ¿cómo puedes otorgarle tu voz? ¿no? Qué pena, pues no puedes no te puedes transmutar. Tranquilo, no sufras. Bueno, nadie me dice quiero ser politólogo por tierra pero yo soy el peor ejemplo del politólogo que tú puedes tener. Tú me dice que quieres ser periodista por mí pero yo ya no ejerzo el periodismo, ¿no? O sea, tengo una columna y bueno, y bueno, y trato de hacer un libro no ficción que es un libro periodístico. Pero por mí, ¿qué les diría? No sé, no lo hagan. Bueno, no sé, uno debe saber qué reglas pueden parecer anticuadas o qué reglas pueden ser ineficientes. Por tanto, romperlas o quebrarlas o flexibilizarlas un poquito puede tener sentido y puede ser algunas cosas mejores, sea estéticamente o sea en su alcance. Y creo que eso es lo importante más allá de, no sé, ser en telecomías como soy. Si hay una cosa que me, no es que me haya guiado pero que tengo como por, no sé si principio pero como estímulo vital, digamos, es pensar realmente cuántas de las cosas que me son o me tratan de ser impuestas o puestas como reglas tienen sentido y si no tienen sentido ¿cómo les puedes dar la vuelta? ¿Cómo puedes romperlas? ¿Cómo puedes quebrarlas? ¿O cómo puedes ver una forma de hablar de otra manera? Si lo llevas al programa alguien podría decir que el sentido común era hablar de eso con una manera más o menos seria, pomposa porque es un tema serio y eso se llamaba al voto responsable sin embargo tú sabías en la ciencia política sabes que ese voto responsable es una farfuya es una falacia es como que ese voto responsable la gente vota la gente vota la gente vota la gente vota con el corazón la gente vota con el hilo la gente vota con los pies y lo decides dos semanas antes lo decides es más la gran mayoría termina eso en el mismo día entonces luego vas a ir con tu rollo a decir vamos a poner el voto responsable el voto informado ¿para qué te vas a informar? yo me informo por estúpido porque bueno pues me gusta informarme pero la gran mayoría de gente no hace eso ¿y por qué tendría que hacerlo? y yo creo que todos saben eso el problema es que no todos lo dicen y lo saben pero no lo dicen entonces me parecía que lo que la regla te decía era que tú debías llamar a la gente a informarse cuando quizás lo más sincero era decir la verdad valga la redundancia que es o sea si la mayoría no se informa ¿y para qué te vas a informar si tú eres igual? o sea ¿para qué? la pregunta es ¿y para qué? ¿para qué te vas a informar si sabes que entre los planes de gobierno no hay ninguna correlación entre eso y el político? ahí estás contraviniendo una regla un cierto orden establecido sí este y quizás eso a mí me motiva me motiva muchas veces este dar la contra pero yo no sé si todos deban hacerlo también se necesita otro tipo de personas las que crean un orden las más ordenadas los disciplinados ¿no? que son bastante importantes no todos tendrían que ser este como yo así que no lo hagan no, no lo hagan perdón además van a terminar hablando más de la cuenta como yo he hecho ahorita así que peor todavía lo hagan lo hagan conoces Gracias.